Televisa presenta Entonces no tienes dinero ahorita, no tienes trabajo tampoco Pues entonces a ver como le hago para comprarlo, gracias Hola 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Vamos? ¿Vamos? Pues se la regresamos la mano Espera Hay que regresársela, la verdad yo ocupo dinero ahorita, si hay que regresarse, no hay que ser honesto, no hay que regresársela, si no ocupan dinero, si, no así está bien, bueno pues como dice Bardo, a ver las acciones buenas traen recompensas buenas, hay que, ahorita a ver si regresa y ya se la, se la entrega, ya se la entregamos. Creo que se me cayó la cantera. Hola chicos, este oigan de casualidad no vieron mi cartera, si, si, si la vimos, si es que aquí pasaste pero, no habíamos checado bien de, ahí estaba tirada la cartera, si, yo la junté, pero pues aquí está, mira, la verdad no la desculcamos ni nada. Muchas gracias por ser honestos conmigo, por ser así, pues les da una recompensa. Oh, muchas gracias. Pues miren chicos, por ser honestos les valé mil pesos, eh, fueron muy honestos la verdad y pues, muchas gracias, la verdad no sabe cuánto nos daba. Sí, está bien y pues, buen acto de ustedes que son honestos. Gracias, gracias. Pues, en realidad, fueron los mil pesos que dijo el muchacho, también fue honesto con nosotros y pues, este, nosotros nos los repartimos entre los tres o, la verdad yo ando bien necesitado de la prepa, me pidieron unos libros y mi papá la verdad me dijo que no tenía dinero ni, yo tengo la verdad, no sé si me harían el favor de, de dármelos para poder yo comprar los libros o nos los repartimos, ¿qué dicen? No, sí, quédatelo, 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 para que te dirían que el mejor también. Yo, gracias por todo, porque con esto ya me voy a poder comprar un libro. Gracias. Gracias. ¿Qué te sufría? ¡Muy bien! Yo ya pude conseguir dinero para mi hijo. Ya quiero traigo. Son los mil pesos que le pidió. ¿Está completo? Sí. ¿Presos no hay? Sí, esos son. Muy bien. Pues toma y ya me voy a poder terminar el semestre. Y de todos. Yo le pedí a mi papá y no pude comprarme los ingresos. Un acto de honestidad. Pude conseguir el dinero. ¿Quieres que te platiques la historia? A ver, dime cómo lo conseguiste. ¿Qué pasó? Señor, estábamos aquí con mis compañeros. Estábamos ahí sentados con un señor y se le cayó la cartera. ¿Y qué hicieron? Nos dábamos sin deshijo, sin entregársela. Mi compañero Eduardo dijo que sí. Y ya nos pusimos de acuerdo y dijimos que sí, que nos hicieron esto. Y gracias a eso el señor regresó, le dio una cartera. Y nos dio los mil pesos. Y me puse de acuerdo con mis compañeros. Ellos le hicieron el favor de darme los mil pesos a mí para yo poder comprar lo mismo. Muy bien, qué buen acto de mis compañeros. Sí, y gracias a esa honestidad, queremos conseguir esto. Gracias, profe. Gracias. Gracias, mucho. Gracias. La honestidad es algo que se debe incluir desde las más pequeñas edades hasta nuestras mayores edades, ya que con eso podemos hacer una vida llena de honestidad. Que siembra la honestidad, cochejará los frutos mejores.